¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de esta jornada. Hoy es jueves 21 de junio y hoy se ha celebrado otra edición del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Mogán, en la que toda la corporación municipal ha participado y se han acordado algunas cuestiones reflejadas en el acta, como esa consideración de la propuesta adjudicataria del contrato de ejecución de la obra denominada Edificio de Aparcamientos en Arguineguín de la entidad Oproler Obras y Proyectos con un importe de 6.969.000 euros. Si urbanismo no nos da la compatibilidad para hacer ese parking, a día de hoy no estaríamos tratando este asunto aquí. Por tanto, creo que queda resuelta, de una vez por todas, es que ese parking cumple. Pero es que voy más. Doña Isabel, usted tiene que recordar que cuando éramos compañeras en el Partido Popular, el 2003-2007, hubo una junta de gobierno local, para que usted la localice, quiero recordar del 2004-2005, donde se aprobó precisamente un acuerdo en relación a las 99 viviendas que están en la Loma de Pino Seco, entre ellas para erradicar el chabolismo y las otras promoción que se hizo posteriormente. Precisamente, en ese acuerdo, al que usted votó a favor, como yo, se decía que teníamos que buscar una zona de aparcamientos que le diera coberturas así en viviendas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias, cuando hace viviendas de protección oficial, no hace aparcamientos. Y eso está también en el expediente, señor Michael y doña Isabel, pero como no se leen las cosas y las tergiversan intencionadamente, y esa es la memoria, en la memoria de justificación del por qué se tuvo que llevar a cabo esta acción del parking. Y miren ustedes los 900 folios que consta el expediente. Y en esa junta de gobierno local, doña Isabel, usted votó a favor de esa propuesta de habilitar los aparcamientos suficientes que después se hicieron posteriormente al lado del centro de salud, los que hoy están alrededor de 250 aparcamientos. En relación al Consejo Insular de Aguas, mire, también está en el expediente, de lo contrario no podíamos caminar con este expediente. Recordarles los servicios afectados a un proyecto. Y servicios afectados a este proyecto era el Consejo Insular de Aguas, donde tenemos la concesión de esos metros cuadrados necesarios para hacer el parking, que también obran en el expediente, doña Isabel. No se preocupe usted en relación a la justificación de que si los moganeros van a tener que pagar esa financiación o no. Habrá que preguntarle al Cabildo de Gran Canaria, a su presidente, si de las 74 obras del FEDECAM del 2017, de los 18 municipios que participan, va a justificar a 31 de julio cuando solo hay 20 en ejecución. De las 74 obras solo hay 20 en ejecución. Y recordarle y decirle, para aclararle a los vecinos, ante la tergiversación y mal uso que usted hace continuamente de las cosas y el compañero Michael, que nosotros vamos a justificar el millón y medio de euros a 14 de diciembre, porque ya hemos firmado la adenda. Pero como ustedes no se leen los expedientes, que también están incorporados ahí, pues dicen lo que les conviene. En relación a Satocan, pues mire, nos sorprende que ahora usted diga que cómo es posible que no le demos la información a Satocan. Se las daremos a él y a tantas empresas lo requieran, porque precisamente el Departamento de Contratación cumple con su función. Y le recuerdo que precisamente hace no sé cuántos meses usted nos echó en cara bajo una sospecha de por qué le damos todas las obras a Satocan. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a su defensa? Lo que acaba de comentar el compañero Artemi, es decir, no se trata solamente de unos aparcamientos, sino se trata de, en la zona alta de los aparcamientos, una plaza pública de esparcimiento, donde se va a dotar una futura biblioteca, el centro multidisciplinar, zonas de esparcimiento, de deporte, de zonas de ocio, tiempo libre, zonas infantiles, que tan necesario es para la zona de Arguineguín y que tanto carece. Por tanto, no entendemos por qué ustedes no se alegran de esta gran inversión que es histórica para el municipio de Mogán y sobre todo cuando hemos conseguido una subvención del gobierno de Canarias de 5 millones de euros, lo nunca dicho y lo nunca ha conseguido en este municipio. Han sido más de 14 empresas, digo más, porque aunque ha sido 14, dos de ellas se han presentado en UTE. Ha sido un trabajo arduo, se ha tenido que responder los recursos que se han presentado en materia de contratación, recursos que han sido desestimados, incluso presentados por la compañera Isabel de Nueva Canarias han sido dos. Tenga en cuenta que ella a conciencia presenta recursos sabiendo que son especiales en materia de contratación, que tiene que responder el Tribunal Superior y que se dilata en ocasiones más de dos meses en esa respuesta. Ese plazo que hemos perdido en el procedimiento de licitación y que ahora justifica que traigamos en este formato de pleno con urgencia para poder continuar con los trámites de licitación. Yo, como suelo hacer en mis intervenciones, me suelo quedar con la parte buena de todos los acuerdos. Y en este caso, la parte buena es que un proyecto que se ha debatido en este pleno, no diga Isabel que no se ha permitido pronunciarse en referencia al proyecto porque el proyecto se ha aprobado en pleno, no lo se ha aprobado en ningún otro órgano. Por lo tanto, se ha debatido en el mismo. Un proyecto que se ha debatido en pleno, que se ha aprobado, que va a dotar a la zona de Arguineguín de unos aparcamientos que son una de las principales carencias que tiene Arguineguín. Todos tenemos que estar de acuerdo que el construir plazas de aparcamiento es necesario. Todo aquello que vaya más allá de esta realidad es tergiversar e intentar confundir a los vecinos. Pero no solo van a ser los aparcamientos, sino va a ser un área de esparcimiento en esta zona tan necesaria y céntrica, ya no solo ahora, pensando en el presente, sino pensando en el futuro y en la expansión del pueblo de Arguineguín, que va a dotar de un área de esparcimiento necesaria y que todos los vecinos demandan. Por todo ello, quedándonos con lo positivo, es por lo que proponemos a esta sesión plenaria que se apruebe el propuesto como obiscatario para una obra que sí es de importancia para este grupo de gobierno y sí es importante para los vecinos, más allá de aquello que quieran tergiversar la oposición e intentar confrontarnos con la realidad del municipio de Moján. También mucha precaución si circulan por la Gran Canaria 605, porque desde el lunes se encuentra cortada totalmente al tráfico debido a un desprendimiento en la calzada entre el tramo que va desde Ayacata a la presa de las niñas. Por tanto, si queremos acceder a esta presa, sepan que podrán realizarlo a través de Moján, pie de la cuesta por ceder uno de esos muros de la Gran Canaria 605. El tramo de carretera que va desde Ayacata hasta esta presa de las niñas va a permanecer totalmente cerrado hasta nuevo aviso. El cabildo de Gran Canaria va a solicitar la declaración de emergencia de la obra de reparación del muro de contención de esta carretera que el lunes se desplomaba, quedando más de la mitad de la calzada intransitable por el deslizamiento del material que la soporta y que obligaba al cierre de esta vía desde Ayacata hasta la presa de las niñas. Y 50 personas va a contratar el Ayuntamiento de Moján en el plan de empleo extraordinario de este año. Esa segunda fase que continúa entre 2017 y 2018 y que arrancará la próxima semana. Los puestos estarán desglosados en tres oficiales de mantenimiento, dos personas para jardinería, seis para construcción, 31 para limpieza, cinco personas de pintor y tres peones de albañilería. El plan extraordinario de empleo ha contado con un total de 59 contratos en su primera fase con una duración de seis meses por plan. Desde entonces se han realizado tareas de limpieza de barrancos, cauces, zonas ajardinadas, calles y edificios municipales. Por cierto, que hoy hemos realizado un programa especial junto a Radio ECA con motivos de la finalización de los talleres que se han estado impartiendo en el municipio. Mañana podremos ver cómo se ha desarrollado toda esa jornada junto a los compañeros de Radio ECA. Vamos ya con otros asuntos porque llega una noche mágica, la noche de San Juan que se podrá celebrar a partir del sábado 23 de junio en el municipio, a partir de las nueve y media en concreto de la noche con una gran celebración con motivo de esa noche de San Juan, una noche mágica con la que podremos disfrutar de conciertos, dos actuaciones musicales, un asadero popular de piñas, fuegos artificiales y una gran hoguera. La fiesta comenzará, como decíamos, a partir de las nueve y media con ese asadero popular de piñas y la performance como Kai a cargo de las escuelas artísticas de Mogam. Ahí veíamos algunas de las imágenes de la celebración de esa noche mágica, el año pasado en Playa de Mogam, una ocasión que podremos volver a disfrutar este sábado a partir de las nueve y media. Vamos ya con otros asuntos a nivel autonómico y nacional porque después del nombramiento del nuevo presidente de gobierno, Pedro Sánchez, él ya se ha comprometido con la agenda canaria. Así lo aseguraba hace unos días en la Cámara Alta, hablamos del Senado en donde aseguraba que va a confiar en completar en los próximos meses la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y el nuevo bloque económico del REF, de modo que ambos instrumentos estén aprobados antes de final de año. Sánchez ha hecho este anuncio en respuesta a las preguntas que le ha planteado ante el Pleno de la Cámara sobre la llamada agenda canaria la senadora de Coalición Canaria, María del Mar Julios, con la que se ha comprometido a cumplir las inversiones y proyectos previstos en este documento. Y un último apunte antes de consultar la previsión meteorológica porque la baja natalidad y el envejecimiento poblacional son dos cuestiones que preocupan y mucho a la sociedad canaria porque hace unos días hemos conocido los datos provisionales del Movimiento Natural de Población relativos al año pasado, a 2017, hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística y son reveladores. Canarias contabilizó la cifra más baja de nacimientos y la más alta de defunciones de este siglo, 15.676 y 15.239 respectivamente. Hablamos de 15.676 nacimientos y defunciones 15.239. En realidad, nunca antes se habían contabilizado en números absolutos tantas muertes y tan pocos nacimientos de forma oficial, teniendo en cuenta la serie histórica de este instituto que arranca en 1976. Ahora sí, tiempo ya para consultar la previsión meteorológica para mañana. En Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las Islas de Mayor Relieve, intervalos nubosos en el resto, poco nuboso con algún intervalo. No se descarta alguna lloviznada en el norte de las Islas de Mayor Relieve de madrugada y temperaturas sin cambios. Y en Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos, en el resto, poco nuboso despejado con algún intervalo de evolución en vertientes sur. No se descarta alguna llovizna en el norte de madrugada, temperaturas con pocos cambios, viento de componente norte flojo a moderado. Y la predicción meteorológica para este viernes 22 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 27. Los cielos estarán totalmente despejados durante toda la jornada y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Ya saben, nosotros volvemos mañana contándoles toda la última hora de Canarias y, por supuesto, de su municipio. Hasta entonces, hasta las 3 de la tarde, que pasen buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!